La alerta de ángulo muerto alerta al conductor cuando un vehículo que viaja en la misma dirección se encuentra en el área de ángulo muerto. Una luz LED se ilumina en el retrovisor exterior respectivo. Si el indicador de dirección se activa, esta luz LED parpadea. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. El sistema se activa desde la pantalla multifunción.